1, 2, escucho tu voz y llego junto a ti 2, 3 y 4 después me quieres detener 5 y 6 si no me crees yo no voy a ser feliz 7 van, comienzo a triunfar, 8 comenzaste a ceder y voy a cantar 9, 10, me quiere otra vez, ya no me detendrá 9, 10, me quiere otra vez, pero algo pasará 1, 2, solitos los dos y quieres platicar 2, 3 y 4 otra vez, no te podré besar 5, 6, ahora me ves, sabes que me voy de ti 7 ya, he vuelto a triunfar, 8 ya me siento feliz 9, 10, me quiere otra vez, ya no me detendrá 9, 10, me quiere otra vez, pero algo pasará 9, 10, me quiere otra vez, ya no me detendrá 9, 10, me quiere otra vez, pero algo pasará 9, 10, me quiere otra vez, ya no me detendrá 9, 10, me quiere otra vez, pero algo pasará Gracias.